El PRE construye a partir del diálogo con la ciudadanía, las propuestas que lleva a su encuentro permanente con los mexiquenses para ofrecer soluciones a los principales temas de la entidad y que serán parte de su oferta política en el próximo proceso electoral. Nos dimos a la tarea de hacer estos espacios en los municipios, en las regiones, en los distritos, que van a ser cientos de espacios para dialogar, para escuchar. Se trata de que estos foros vayan construyendo ideas, propuestas, que después sean políticas públicas. A través de la realización de foros en todo el territorio mexiquense, el revolucionario institucional consolida la participación social en la toma de decisiones. Pues es una sensación de participar, de dejar un granito de arena, el estar aquí al frente. Está muy bien, con toda la intención de que escuchen a todos los ciudadanos, pero que también los ciudadanos escuchen a los políticos. Yo creo que es una gran oportunidad que nuestro presidente, también con nuestro secretario, estén todos juntos para escuchar lo que realmente necesitamos en cada municipio que nos rodea aquí en nuestro estado. La gran red social responde a las necesidades de mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, mexiquenses que apuestan por una propuesta capaz de mejorar sus condiciones de vida. La gran red social responde a las necesidades de mujeres, mujeres y adultos mayores, mujeres y adultos mayores, mujeres y adultos mayores.